Sí, en ese sentido, ahorita el problema que tenemos aquí en la ciudad, sobre todo en las orillas de la ciudad, pues es el tema de las quemas de basura, de montes, de pastizales, lo que ha originado que estemos respondiendo a, sobre todo en el sector de la conquista y en el sector acá de la salida hacia Anabolato, donde hemos tenido que responder a incidentes con incendios en pastizales que ponen en riesgo lo que es los bienes patrimoniales.